hola a todos y bienvenidos a vueltas novedades del canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 con mods o acá en este episodio número 32 y eso rima y tal y este estamos aquí cabe destacar tal y como dije en el episodio pasado del mundo patuno este que sigo enfermo así que si se me escucha la voz un poquito ronca o quizás no hablo mucho es por eso por cierto se me olvidó rompito esto del volumen algo tal que así vamos a activar esto y ahora los planes que tengo primero voy a enseñar todo lo que tengo hecho estoy haciendo esto tal y como dije creo que voy a poner un poco más de iluminación aquí en medio o sea estaba pensando hacerlo con división de 3 también estoy pensando aquí poner 1 y después división de 3 y tal porque estoy viendo que igual se spawnean por ejemplo ahorita tengo un pacífico pero si lo pongo en difícil spawnean por aquí este los mobs y tal y eso es muy molesto este estoy haciendo cambios de la textura tal y como había dicho y tal y como dije en el episodio mundo patuno este ahora estos son los bloques de hierro así son se ve mejor la verdad este y con estos estoy pensando hacer un tipo búnker por cierto tengo activado el magneto lo quito por la piedra por acá sigo por esto este sigue haciendo de esta muralla este creo que son cinco de división si cinco división y tal de cada esquina y después de encima dije bueno es que es que no tenía pues bien decidido que le va a poner pero me doy cuenta que a veces los mobs por ejemplo si hay un bloque si hay un bloque ha sido oscuridad este aunque solo sea uno igual se generan ahí por ejemplo los goblin se pueden generar justo ahí entonces lo que puse fue poner digo lo que hice fue poner este cercas eléctricas y tal para que si se exponen por ahí pues mueran y tal y así es como debe ser entonces pues prácticamente lo llene este todo alrededor también puse esto y detrás pues aquí debajo la iluminación para que ilumine este bloque y tal y que sea mejor igual este de estas lámparas tengo muchas porque son bastante baratos por aquí tengo este se hace con una esencia de glowstone y con este ladrillos de bloques de esencia de carbón y los bloques de esencia de carbón se hace con piedra normal y con esencia de carbón y la esencia de carbón es la más fácil de hacer y aquí veo unos tipos que quieren morir ay dios a ver a ver a ver se me olvidó cambiar estos de los controles siempre se me olvidó cambiar esto lo pongo de p, esto lo pongo de p, es que esto realmente no me importa este lo que me importa es este este vale no y aquí debajo este va en cualquiera es que estos son otros controles que realmente no utilizo eso no me importa el de ah pues pobre moh sabes solo caí y murió es por la armadura que tiene espinas espinas, 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 espinas y tal este estaba haciendo esta estructura porque es que realmente no sé, me vienen a la cabeza varias ideas estos son cambié de modo de juego ¿verdad? estas se había cambiado modo aventura y en modo aventura no puedo picar a ver miren lo muestro por ejemplo aquí en modo creativo puedo quitar cosas al azar ¿vale? solo pongo esto y en modo aventura pues parece que sí puedo picar entonces no sé por qué no me deja picar esta otra cosa bien pues entonces en modo supervivencia ya puedo quitar esto a la manera más sencilla quito todo esto si es que también tengo ideas este que hacer con esto ahí veo un mob a ver a ver voy a bajar esto del volumen es que siempre en Waka Islands el volumen es un problema porque es que los mobs este se escuchan bastante ¿sabes? pero bueno si, si, si ah y estos palitos se hacen de una manera muy sencilla no, no, no ¿ven? muy baratos y como sabrán pues allá tengo una granja donde tengo muchísimo este hierro y tal así que por hierro no me preocupo por eso tengo dos stacks de bloques de hierro y diez es que no me tengo que preocupar por ello vale este iba a hacer algo por aquí no quito esto ok 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 es que igual estos mobs parece que se generan aunque no haya este digo aunque haya mucha iluminación me doy cuenta porque en la casa ¿quién está pegando? el maldito pollo no te atrevas a pegarme en mi sala de cofres el otro tonto se subió igual sigo sintiendo que el volumen está muy alto a ver a ver a ver tu tipo te lo buscas ok 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 a ver a ver a ver solo me están molestando me están pasando si 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 como decía parece que igual se generan aunque haya mucha iluminación porque justo en la casa en la que inicie o sea en la casa donde dormí las primeras noches que la pasé muy mal este pues tengo prácticamente todo el piso hecho de glowstone y de todas maneras espalanean así que no sé como que eso les vale la iluminación sabes no son como los mobs normales de minecraft vainilla bien este lo que estoy pensando hacer es voy a cerrar aquí si 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 lo que estoy pensando hacer es un tipo bunker solo que no lo voy a hacer aquí sino debajo de o sea debajo de ahí lo que pasa es que todavía no tengo una idea clara o sea sé que lo voy a hacer con bloques de hierro y tal que realmente no son los más seguros o sea de este debería ser los de obsidiana pero es que en la vida real no te encuentras un bunker de obsidiana sabes te encuentras un bunker de hierro y pues por eso lo voy a hacer de hierro aunque no tenga mucha durabilidad tu madre no tengo más con que tapar voy a tapar con no no es que estas son muy difíciles voy a tapar con piedra eso debería de tener ok 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 entonces estoy pensando hacer el bunker completamente de hierro ah lo que pasa es que esta textura es que me trabo porque no sé todavía tengo la garanta como lastimada esta textura no se une este tal y como algunas otras texturas así que lo que estoy pensando hacer es pues editar esto de tal manera en la que por ejemplo a ver una demostración por ejemplo si yo pongo aquí cristal y aquí este pues ahí se da una división y aquí otro cristal eso se une se llama no me acuerdo como se llama texture texture blending algo así este entonces lo que quiero hacer es prácticamente editarlo editar esta textura para que sea igual esto lo volví a poner del mismo modo entonces este o sea no la textura completa sino solo la del hierro para que pues parezca o sea que se vea uniforme en vez de esos cuadros que se vea todo completo puro hierro tal solo que pues es que todavía no me ha dado tiempo para hacerlo pero lo voy a hacer además que toda esta semana estoy enfermo así que no pude ahí estoy haciendo mucho y tal el bunker creo que lo voy a hacer más grande lo voy a hacer como de 10 por 10 no no de 10 por 7 pues aquí voy a poner a mi familia y tal y pues todos los que me importan y va a ser así como súper difícil llegar a él y por fuera no sé yo creo que por fuera si voy a poner la orciana para que no explote no sé creepers y tal si si es que son ideas minecraftianas que aún no he decidido bien voy a comer esto ok 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 ahora que más tenía pensado hacer es que debería empezar ya con esto del bunker este voy a poner esto en pacífico porque realmente igual no me hacen mucho daño sabes bueno o sea no me hacen nada de daño los pobres se pueden atacar y tal pero mira madura está súper súper buena ah por cierto también cambié esto de los de los ores si recuerdan antes esto era diferente entonces yo lo puse así tipo minecraft vainilla se ve bastante genial aquí todo esto por aquí este este no es el pico que deberías usar sí 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 como decía este lo puse en pacífico porque realmente los mobs no me están haciendo ningún daño solo me están molestando me están distrayendo esto lo puse aquí de hecho es que hice mucho gasto aquí porque quería poner un beacon lo que pasa es que cada vez que puse el beacon este cada vez que ponía el beacon me se acababa este guacai lands y tal porque es que uno de los objetivos bueno el último objetivo guacai lands es hacer un beacon y justo cuando lo haces pues te te transporta al inicio y te dice que felicidades ya acabaste el mapa y que se va a destruir quité los bloques bueno iba a quitar los bloques de comando mejor dicho este pero después me acordé que una de las reglas del del el creador del mapa es no quitar bloques de comando así que lo que pensé dije bueno pues al final no voy a poner ningún beacon pero de todas maneras dejé aquí diamante es que este es diamante bloques de diamante y dejé muchas cosas a ver esta antorcha la voy a dejar fuera a ver por aquí ok ok y si se preguntan por qué tengo tantísimos diamantes pues es que realmente no son muchos sabes que mi armadura está hecha es que siempre lo tengo que explicar por si llega alguien nuevo esta armadura se llama este es la mark 4 la mark 4 se hace con la mark 3 y con una este mmm ay como se llama como se llama como se llama dios pluma infusa y la pluma infusa se hace con esencia de aire y con una pluma y con una esencia extrema la esencia de aire pues se hace con aire bueno eso luego lo explico la esencia extrema se hace con una piedra una piedra fuerte y una este piedra de fusión extrema este de infusión una piedra infusa extrema la piedra infusa extrema Se hace con esencia de experiencia Y esencia fuerte Una piedra infusa fuerte Ay es que esto es muy molesto Tener que explicarlo La piedra infusa fuerte se hace con esencia de resto Ni con una piedra infusa regular Y la piedra infusa regular Se hace con una piedra infusa fuerte Una piedra infusa débil y una esencia de carbón Y la piedra infusa débil Se hace con diamante y con esencia de Este Con polvo de esencia y tal Así que realmente el crafteo Es que es difícil O sea es tan molesto Y tuve que gastar muchísimos diamantes Pero realmente vale la pena Porque no me puede hacer nada de daño Pues ningún mod Siempre y cuando tenga las cuatro partes de la armadura Entonces por eso pues Este Tengo una Una mina de No 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 Es que se me dan los nombres cuando estoy hablando Tengo Este Un cultivo que es de puros diamantes Un cultivo que es de puro hierro Un cultivo que es de puro oro Así que por eso no me preocupo Por el gasto Porque realmente es poca cosa Estas cosas las voy a poner aquí Es que los quiero usar para algo Solo que todavía no sé para qué Son este Son este Vasos prácticamente Y tal Ok ok Ahora Ya quite todo esto Es que debería tener aquí un No tengo otra Por aquí si debe haber uno Un este Un cofre Un cofre Un cofre donde dejé toda la porquería Aquí lo voy a dejar Este Esto no lo ocupo por ahorita Esto no lo ocupo por ahorita Esto No 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 Aquí tenía un cofre Me cago en todo Bloque de diamante Bueno este quizás lo utilice Y tal Vale vale Sigo con esto Voy hacia acá Sigo quitando las cosas Oh por cierto Antes de empezar a grabar Tuve muchos problemas Con este El sistema operativo Porque es que estuve haciendo Varios cambios Últimamente Estuve quitando Algunas librerías Estuve Este Prácticamente Depurando el núcleo Del El kernel Del sistema operativo Y tal Así que justo Cuando Cuando quería empezar a grabar Pues este Me di cuenta que había quitado Una de las librerías Que se llama BSPKR Es un nombre Súper Este Súper largo Que me permite usar los mods Este Los mods En En Linux Entonces lo voy a instalar Y Y ahora resulta que había Este Había caducado el cliente De De Como decía Este Bueno Y pues además de De depurar el núcleo Y tal Después me di cuenta Que también había Había caducado El cliente Que me permite usar los mods Así que Tuve que volver a instalar Este otro Después me dio error Después pues Prácticamente Estuve borrando Toda la memoria caché Después de que había instalado Otra vez El cliente De mods Entonces Una vez Este Borraba la memoria caché Pues Tenía que Este Volver a reiniciar El sistema Así que Lo reinicié Y otra vez me dio error Tuve que Solucionarlo Desde la consola Este Depurar otra vez El núcleo Y tal Fueron muchos 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 Problemas Y de hecho También tuve que Cambiar de Gestos de archivos Aquí lo voy a mostrar Este Aquí tengo Los mods Así que Tuve que volver a instalar Un por uno Todos estos Son 78 No creo que voy muy rápido Y no se Aquí Este Es la carpeta personal Minecraft Mods Entonces se abre los mods Y aquí Pues prácticamente Aparecen todos los mods Que tengo instalados Es que Me sigo trabando Por esto Aquí dice 78 mods cargados Exacto Y tal Ay es que Es un poquito Más difícil Jugar en Este En Linux O en sistemas Operativos De código abierto Pero realmente Este Una vez que Le hayas la manera Es más fácil Porque Es que te consume Menos recursos Además que Es más rápido Este Cargando El juego Y tal Porque no utilizo Este Un Ay ¿Cómo se llama? Un cargador De archivos Java Este Normal Tal y como Utilizan Todos los que Usan Windows Si no Utilizo Uno que es Para Desarrolladores Ay no Pase Se me cayó Este Pongo Esto por aquí Estoy dando Más o menos Una idea Este Ah por cierto La armadura También vuela Por eso Vuelve Este Ah ¿Cómo explicarlo? A ver Es que casi Todos Usan Casi todas Las personas Que juegan Minecraft Usan Java Que es De Oracle Este Java 8 Java 7 Y tal Que es un Este Runtime Que lo que hace Es correr Pues Los programas Java Pero Para Este Para Asistemas Operativos De código Abierto Existe Otro Tipo De Java Que es Para Desarrolladores Que lo que hace Es Pues Prácticamente Desarrollar Aplicaciones Java Vaya Abundancia Pero También Puede Correr Obviamente Archivos Java Entonces Pues Es Más Fácil Correr Minecraft Desde Aquí A Minecraft Desde Java Este Para Solo Para Usar Y tal Bueno A mi Se me Hace Más Fácil Igual Ni No Lo Es Ok Quito Esto Por Aquí Más O Menos De Este Tamaño Sería Lo Que Lo Que Lo No Se Si Es Simétrico A Ver Si Yo Creo Lo Voy Hacer A Dos De Aquí A Dos De A Acá Creo Que Ok Pues A Dos De Acá Y A Dos De Acá Y Por Último Pues A Dos Acá Dime Ok 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 Entonces Aquí Voy a poner Esto Y Es Que Lo Que Pasa Es Que La Lava Me Ciega Así Que Debería Quitar Es Solo Chaders Por Un Momento O sea Es Que Es Muy Diferente Sin Chaders As Muy Diferente Y Muy Feo Aunque Con Más Iluminaciones O Si Ok 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 Ahora Debería Ver Más Menos Aquí Por Donde Iba Voy a Tener Que Ampliar Esto De Manera Que Llega Hasta Acá Si Verdad Se Entonces Sigo Quitando Esto Sería Hasta Acá Ok 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 Ahora Por Acá Pues Prácticamente Va A Ser Lo Mismo Ok 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 Entonces Por todos Los problemas Que me dio Prácticamente Estoy grabando Super tarde Ahorita Son Las 3 54 Creo Que nunca Haya Grabado Tan Tarde Un episodio De Wakayras O De Mundo Patuno O sea He grabado Tarde Pero Este un video, no se, de revisados de mapas y tal para acabar temprano, solo que hoy pues tenía ganas de grabar Waka Islands además que, este, como dure pues prácticamente una semana enfermo, de hecho todavía estoy enfermo, este pues no se, ya me hace injusto volver a subir un episodio de revisados de mapas porque es que no he estado muy muy activo en el canal, porque estoy enfermo y tal, así que es mejor grabar esto voy a ver cuánto llevo grabando sigo con esto, voy a grabar hasta los 25 o hasta los 24, porque siempre que me estoy despidiendo, este, se me olvida decir algo, así que, al final me haciendo hasta los 25 ok, quito esto por aquí ok, ok esto por aquí, esto por aquí 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 ok, ok, ok creo que lo hice una manzana al final estoy pensando que voy a quitar todo lo que hay debajo o sea, debajo todavía queda, pues prácticamente una de estas montañas una de estas islas flotantes, así que también lo voy a quitar, este todo para utilizar los recursos que son prácticamente lo que ocupo es piedra porque esos recursos de este hierro, oro, el oro se ve en mi gine abrí la carpeta, si, este hierro, oro, este carbón, lápiz lazuli, pues realmente no los ocupa porque tengo pues cultivos de ello y tal creo que en el episodio 14, 15, 16 y 17 hice un tutorial, tutorial aburrido número 1, tutorial aburrido número 2, tutorial aburrido número 3 para usar este el mod que se llama magical crops que es justo el que me permite cultivar este recursos y tal y no solo se aplica esto, sino también se aplica, pues, no sé, por ejemplo, que quieras enderpearls, que quieras, este, varas de blaze y tal, todo eso lo puedes cultivar que la verdad, el mod está bastante genial el problema es que está en beta aunque, pues, yo no le haya realmente ningún problema o sea, dicen que está en beta así que te puede dar problemas o que quizás no te funcione todo pero todos los cultivos que yo hice, que son prácticamente de todos este, no, no me dieron ningún problema a veces, a veces, a veces, a veces si se tardaba alguno en crecer este, ay, esto de la voz la verdad que es muy molesto este, y tal, pero no sé, creo que es normal creo que me estoy pasando un puesto por aquí esto de esta manera esto así quito esto por aquí sigo con esto a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 no puede ser, es que me estoy equivocando entonces si es o no es dos acá fue donde me equivoqué ahora, este, debería ponerme los chiquitos otra vez no, son estos los chiquitos otra vez ahí sigo y ahora un puesto por aquí y también el java, este, la versión de java que uso, que es para desarrolladores, pues te da mejor rendimiento, por ejemplo, ahorita con los shaders puestos este me da 46 FPS y es totalmente normal porque son los Zeus si ellos en su página, en su página dicen que aunque tengas una buena gráfica, pues igual te va a ir a menos 60 o a 60 pero, si me quito los shaders todo sube y sube bastante 122, 144, a veces llega a 200, 300 y tal ya son 25, bien pues prácticamente, este, esto sería todo bueno, listo esto pues voy a seguir construyendo aquí y seguramente ya por el siguiente episodio tenga la textura mejorada para que esto se, este, haga un correcto blending y tal y que se vea mejor y pues pueda poner el, el bunker si, esto sería todo y pues prácticamente no sé por qué dije prácticamente bueno, esto sería todo y nada nos vemos en el siguiente gameplay aquí lo hice de una manera asimétrica nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós